Hola, mi nombre es Sara Bertrand y quería darles un saludo muy especial a Editorial ZigZag por sus 110 años de nacimiento. Una editorial que hay que agradecerle, que ha formado parte de nuestra historia, que nos ha acompañado más bien con su literatura desde casi toda la historia de Chile y un saludo muy, muy, muy especial a mi editora estrella, Alejandra Schmid, que me ha publicado dos libros que quiero mucho, El pájaro de fuego y El animero del desierto. Gracias.